¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y cada vez estamos más cerca. Ya quedó cerrado el draft online donde todos vosotros podíais aplicar para ser uno de los 6 ballers. Si no sabes de lo que te hablo, en mi último vídeo lo explico todo perfectamente de qué va este proyecto de ballers. El staff técnico ya está analizando absolutamente todos los perfiles, todos los vídeos que habéis enviado. Y yo lo que voy a hacer aquí va a ser reaccionar a los mejores vídeos que habéis enviado. No tan solo de nivel, sino también de originalidad, porque la verdad que os lo habéis currado muchísimo. Antes de empezar, agradecer absolutamente todo el mundo que ha tomado su tiempo para mandar su vídeo. Cuando hacéis algo con tanta ilusión como he hecho yo, ballers, agradeces que la gente se implique. Así que va, vamos con los mejores. Vamos allá con los bases. Vamos con el primero, vamos con Ismael, 2004, muy joven, base, junior autonómico es su experiencia y senior nacional, ¿vale? Bueno, bueno, la producción tú, la producción tú. Bueno, 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 vengo para quedarme. Mi estilo es impetuoso. Step back, vale, vale. Aunque me gustaría más verlo en partido, ¿eh? Vale, fotitos de Folletti, vale. Mi ataque es furioso, esto lo ha puesto, ¿eh? ¡Hiero sus corazones! ¿Cómo? ¿Crossover? ¿Crossover? Es una movie, ¿eh? Es una movie, ¿eh? Es una movie este vídeo. Ismael, Akachi, base, escolta, unos 36, tres años. ¿Tres años? Ah, jugando a básquet, no, 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 suena muy bien, suena muy bien. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre, de caño! ¡De caño! ¡Reversito! Por detrás. ¡Asistencia! ¡Mételo, bro! ¡Mételo, bro! Espectacular, Ismael, ¿eh? David Santos. He jugado toda la vida de básquet de allegero y he jugado con equipos como Arroyomolinos o Ciudad de Móstoles. Vale. Tengo dos años, vengo de Madrid y esta es mi presentación para hacer el base jugón del equipo de Aguárez. Una cosa muy importante, una cosa muy importante, una cosa muy importante. Valoramos muchísimo la gente que ha hecho introducción. Porque al final, lo hemos hablado, no solo fichamos por nivel, fichamos también por carisma. Si eres capaz de plantarte delante de cámara, algo que te incomoda. Y ponerte a hablar, para mí... Buen trabajo. ¡Bro! ¡Qué movie! No, 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 esto es increíble, esto es increíble. Esto es increíble. It's that time. La he echado muy joven, ¿eh? Muy joven, ¿eh? Muy joven. Pero la movie lo merece. La movie merece esta reacción. Slow motion. Cambio de filtro. De tres. Bang Bang. Bang Bang. Handels. ¡Oh! ¿Cómo se llama? Eh... Tijás. Tijás. Hard Overhead. Me ha molado. Me ha molado. David Balcarce, 1997. Un año más que yo. Jueve durante cinco años en EVA, llegando a conseguir un ascenso con Pong Ferrara debutando el año siguiente en Le Plata. ¡Sabe lo que hace! Tengo que jugar en EVA, ¿eh? Un 82, liga EVA. Bueno, 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 bueno. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, esto es otra cosa, ¿eh? Esto es otra cosa, ¿eh? Vale, ¿por qué estoy viendo a Mike Conley? ¿Por qué estoy viendo a Mike Conley, bro? Nada, este tío juega un huevo. Este tío juega un puto huevo, ¿eh? Este tío juega un putísimo huevo, ¿eh? ¡Qué locura, eh! Base zurdito, shooter, buenas penetraciones, buenas asistencias. Nada, esto es otra cosa, ¿eh? Este tío juega con un pabellón lleno, ¿eh? Crossover. Por aquí. Me pasas por debajo. ¡Uh! ¡Hostias! ¡Mike Conley! Por ahora el mejor. Paul Rodríguez Salvia. Vinculado con el Le Plata. Y capitán de no el estar de Copa. Vale, este tío juega otro huevo. Y yo alucino con el nivel que hay en el puto bowlers, tú. ¿26 minutos por partido? ¿11 puntos? En Liga, Eva. ¿A mí me estás jodiendo? Madre mía lo que juega la peña. Tiro de tres. Ñax. O sea, cubate. Estos son en San Cubate. ¿Pole es este? ¿R10, vale? Número 7. ¡Me pasas por debajo! Pues toma, máquina. Toma, máquina. Es muy fiable de tres, ¿eh? Se le ve. Asistencias. Sí. El base tiene que repartir. El base tiene que repartir el juego. ¿Vale? Bien esperado al pivot, tío. Muy importante eso. Muy importante para bowlers eso. Que le des ahí en transición al dunker, al pivot, a esta gente. ¿Vale? Encontrando al shooter. Me gusta este base. Muy completo, ¿eh? Muy completo este base también, ¿eh? Va a ser muy dura la posición de base. Va a ser muy dura la posición de base. Gerard Grifull. Eso. He jugado siempre en las mejores categorías. En San Jete, Badalona, Upsa y Maresma. 2006. Entra por... Por nada, ¿eh? Una polla, tú. Una polla, tú. No, 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 no. Esto es un base jugón. Esto es la definición de base jugón. No, este... Sí, hombre. Chaval. El chaval. El chaval. Lo quiero entrar. No, 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 que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Que ni me dice 16 años, bro Que tiene... No, draft No, tres, que no te calientes Cállate, cállate, cállate Este tío es un maño Este tío es un maño, lo conozco mejor que nadie, tú Este chaval es una locura Es una locura jugando, Pau No, 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 no sabéis lo que juega No sabéis lo que juega A nivel de, por ejemplo, pasándola Es otro nivel, es otro nivel Pasándola Es un base de estos que Quieres que sea tu base, ¿sabes? Y tienes, es un salsa No, es un pecilazo Es bueno de cojones, es bueno de cojones Este chaval, Pau es muy bueno No, bro, esto es un follón ¿Dónde me metió, tío? ¿Dónde me metió? Vale, de tres, zurdito Bueno, no sé qué le pasa con los, con ballers Todo el mundo quiere ser zurdo El puto nivel que hay en ballers, tú Una temporada en Lepor ¿Cómo? Una temporada en Lepor Juan Sánchez, del 2003 Me fumo un tributo de tres metros De nueve metros y me la pela Muy bien ¡Que no, tío! ¡Que no, tío! Que estoy viendo, tío No, no, dejadme en paz Esto es imposible Esto es imposible Guillem, Coy y Velda A ver, va ¿Cómo? Parece que tenemos Nuevo base Para el equipo de poderes No, 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 no Que no, que no, que no Que ha hecho Que ha hecho un telediario, tío Bueno, sí Parece que ya tenemos Nuevo base Ya ha llegado Pero bueno Yo mejor os dejo Con unos vídeos suyos Para que lo veáis Esto es historia Esto es historia Esto es historia No, esto es historia Esto es historia de Wallers Esto es historia de Wallers Entra en el draft No entra en el draft Yo a lo mejor ahora pude no meter Ni una calasta Este vídeo Este vídeo Este vídeo Salió en un reacción de suscriptores 100% Vamos a ver cómo juega Claro, yo solo he visto ese clip de este chaval ¿Sabéis? He visto este clip solo Que no, hombre Que no, tío Dejad de ir al caño Por favor Me va a dar algo, tío Me va a dar algo, tío Hostia, vaya imagen Vaya calidad Otro caño Vaya calidad de imagen Pase por detrás Caño y pase por detrás Vete a un por saco Vete a un por saco Vete a un por saco Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble Más jugadas por ahí Venga, ahora de tres Ahora de tres Ahora de tres No 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 Que no Que me niego que vaya a puesto vídeos de fiesta Contratado Contratado tú Contratado Y si no entras de base Entras de delegado ¿Cómo se puede ser tan padre? No, que no No hace falta No hace falta No hace falta que sea Eres el mejor Un showman, eh Se describe como showman, eh Se describe como showman ¿Qué hace el gato? ¿Qué? 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 No puedo parar de mirar el gato Al pacete, vale, perdonad O mago Que catalogáis vosotros Para esta modalidad Sí, mago Sí El gato es mi pi El gato Hostia En one En one En one Ey Ey Existencia Mételo, eh Mételo, eh No me hagas enfadar, eh Bien Qué bueno Qué bueno Qué buena jugadita Aunque en el siguiente Jorge Jorge Juan de la Morena Empecé a jugar Con 14 años En el equipo de mi pueblo Navalcarnero En un pueblo de Madrid Luego poco a poco Fui subiendo mi nivel Y fiché por Olímpico 64 Donde hice dos años muy buenos Toda la oportunidad De ir a Prep School Estados Unidos Vale, me gusta eso Florida No sé quién es Lo he visto en Instagram Confianza tiene seguro Aunque meto triple Y hago mates No me he conseguido Ni shooter ni dunker De base Bueno No Bueno, sí Sí, no Sí, claro O sea, este tío Este tío ha decidido Que su primer highlight Para presentarse en Bollers Es en mi cara ¿Esto qué es, bro? Y se ríe Y se ríe Pero me gusta Bueno, sí Putback dunk El base de Bollers Va a hacer mates ¿No? De putback ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? De tres Venga, por aquí Toma Estos son los runs Que hacen en Madrid Otro triple En la boquita Este juega, chaval Este pavo Juega una puta barbaridad Hacerme caso Hacerme caso Juega un puto huevo Este chaval Este chaval juega Este chaval me encanta Ángel Pérez Lo conocemos muy bien La tabla Amigos La tabla Represento al streetball Haciendo mi nombre En todos lados Aparte Juego de fotografica Hay errores Romper a todas las defensas Que se interpongan En mi camino Y disfrutar cada juego Definición top Yo soy el elegido Yadijo Me encanta Que lo que es Que lo que es Ángel entendió De qué va esto Ángel es el perfil Streetball Más tocho Que yo conozco A nivel de No, es que mira Que voy a hacer la entrada Sin mirar Que no, hombre Que no Que no, hombre Que no 2-5-3-3 Ángel creo Que son los mejores Handles Que hay en el draft Ángel son los mejores Handles Es muy carismático Es muy carismático No, Ángel es una locura Ángel 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 Es el jugador Es el jugador Hemos visto mucho jugador Por ejemplo De federación O sea Jugadores que estructuralmente Son espectaculares Necesitamos gente así en el draft Pero Ángel Es un perfil de Puede hacer que un parque Se vuelva tan loco Que no se pueda seguir jugando Porque hay alguien en el suero No, y tira sin mirar Ángel entendió De qué va a voler Esto es muy importante para mí Íñigo Pérez Del año 20.000 Base juega ¿En el Madrid? ¿En el Madrid? ¿Con el Madrid? ¡Bú! Latigazo Latigazo Cañito ¿Qué os pasa? Los bases con los caños Tío Sois horribles Os odio a todos Vaya pase Buen pase Muy buen pasador Íñigo es muy buen pasador Es muy buen pasador Me gusta mucho Íñigo Me gusta mucho Aliu Para el tanker de bolers Tú La asistencia Muy buen asistente Íñigo Alex Fernández Fuertes Base Jugador del Peñas Doblando con Le Plata Doblando con Le Plata Pero cómo sois tan buenos Pero quién aplica en bolers Tío Pero quién sois Tío Sí hombre Sí hombre Sí hombre ¿Qué os pasa con los zurdos? Y no Y Arquito Me encanta eso Triple Toma Zurdito Pistolita Pistolita Jelly Nah, nah Qué clase Qué clase Tiene este tío Uh Nah Está muy jodido esto Ha tirado con la derecha Ha tirado con la derecha Un momento Este es truco Espera, espera, espera Ha tirado con la derecha Con la derecha Me estoy fumando en un porro O este tío es a mi diestro Me voy a explicar esto Vamos a fichar a un ciborg Que tira con las dos manos Esto es Esto qué es Pero esto qué es Este tío ¿Quién es, bro? Vamos a jugar al leporo Vamos a jugar al leporo Este chabán Este tío es buenísimo Ah Ah ¿Por qué de media distancia Tira con la derecha? Que tira con la derecha De media distancia Y me estás jodiendo, tío Gabriel Galindo Base Base 1-89 Base altísimo Gabriel Galindo Tiene una pinta de camiseta De los caps De Irving Un base ¿Vale? Vale Epa Sin música Tiene su flow Votando Eso se O sea Vale, una cosa Voy a decir una cosa Alguien que sabe de básquet Viéndote votar tres veces Sabes si sabe votar o no Eso es así Eso es así Vale, dentro de 10 segundos Se va a jugar a básquet Vale Tiene una salsa de cojones Es un salsa Fade away Sí, hombre Vale, es un salsón Gabriel es un salsón Sí, hombre ¿Qué hace? Hostias Vale Media distancia Vale Vota bien, eh Vota bien, eh Tiene handles Para adentro Dos más Para Gabriel En one Muy bien hechos los highlights Están muy bien hechos los highlights Buen pase Lo veo bastante salsón Vale, existencia ¿Cómo vota, Gabriel? ¿Cómo vota, tío? ¿Cómo vota? Flipase Me gusta mucho, eh Me gusta mucho, eh Artra Ver 90 y 95 Ah Sé quién es tú Este chaval Es una locura Acaba de conseguir el ascenso a Le Plata Este tío acaba de ascender a Le Plata Muy bien Muy bien Vale Se ha tirado una pelota a la cabeza Típico base Experiencia En Eva Una toma de decisiones de locos Tiro de tres Nah Nah, bro Es una movida Este draft es una movida Espera bien No se puede escoger, eh No se puede escoger Esto es muy chungo, eh Esto es muy chungo Esto es muy chungo Marquez muy bueno, tío Marquez muy bueno, tío Sí, hombre Sí, hombre Va, sí, cayéndote Venga Tírala por encima del tablero si quieres Venga ya, tío Falta No pitaron falta, eh Se la sudó Mar se la sudó Para adentro Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Tú Venga, hombre Tú Venga, hombre Tú No te llevas tú No te llevas tú No me le pitan una falta, eh Tírate de tres De tres Sí, 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 sí No te hace falta Tranquilo Es que, ¿a quién dejamos fuera? O sea, ¿a quién dejamos? Acabo de ver 20 bases, ¿vale? Había más de 50 bases en total Bueno, familia Ya habéis visto la movida Que tenemos encima La dirección de Bollers Porque aquí hay un puto nivel de cojones Pero muy importante Si tú fueras la persona Que tiene que decidir Con qué base te quedas Quiero que me lo pongas En los comentarios, ¿vale? Os vamos a estar leyendo Vuestra opinión también Nos importa mucho Y no solo las normas También la elección de los jugadores Así que en comentarios Dejadme qué base Tendría que ser el base de Bollers Antes de la presencia Nada más Aún tenemos pendiente El resto de posiciones Seguramente hagamos dos vídeos Más reaccionando a highlights Pero bases había un montón Y había muchísimos niveles Los quería ver a todos Así que nada más Muy pendiente Suscríbete si no lo estás Activa esa campanita Para que te avise De los siguientes vídeos Muy pronto habrá draft presencial Va a ser lo mejor del proyecto Like Suscribiros Y nos vemos en la próxima ¡Chao, familia!